Digo, creo que el labor que más atajo de él es la creación del juego y bueno, ay que golazo, por favor, que golazo Muy buena gente, como están? Me veo de vuelta a Sport Football Online, espero que se encuentren muy pero que muy bien Tocó nuevamente reaccionar a otro jugador que llega en este caso a Nacional, estamos hablando de José Alberti Que fue presentado hoy de tarde en el club tricolor tras rescindir de Emelec, un acuerdo de un año y medio Y será nuevo favorista, mejor dicho, es nuevo favorista de Nacional, un jugador que ya sonó en varios mercados de pases Que ya sabíamos que el tricolor estaba interesado en él, que ya lo cerró más que nada ya hace una semana Y que bueno, llega tras rescindir de Emelec, donde no tuvo mucha participación, no pudo tener la continuidad que tuvo por ejemplo en su momento en Boston River En Emelec jugó solamente 17 partidos, jugó por ejemplo 6 partidos de 10 en la Copa Sudamericana Pero disputando solamente un 26% de los minutos, lo que remarca claramente que no viene con esa continuidad Pero sí que viene, digamos, en competición y viene entrenando con el equipo y demás No es que esté hace un tiempo parado, no, llega con continuidad al tricolor Una posición que Nacional creo que necesitaba reforzar sí o sí Si bien era más un fichaje para a principio de año que para ahora Porque ahora creo que ahora Nacional encontró reemplazos, encontró variantes en ese puesto de equipo Pero la realidad es que desde la salida de Felipe Carvalho la temporada pasada Y ahora la lesión de Ginela, la verdad que Nacional no había podido conseguir nunca un volante creativo Que le dé resultados a Nacional y veremos si José Alberti que llega para cumplir esa función Puede, digamos, darle resultados al tricolor Su último gran paso evidentemente fue por Boston River El desastre en 101 partidos jugados Metió 6 goles y otorgó 20 asistencias Claramente un jugador asistidor Que es uno de esos jugadores creativos Que va a hacer jugar al club tricolor Que va a manejar la pelota Que va a poder asistir en varias oportunidades Sabemos que Nacional tiene buenos jugadores, digamos, en la delantera Y bueno, en ese sentido puede ser importante Y para mí es una buena alta Pero bueno, queda ver, digamos, las jugadas Si no me equivoco, este video son más que nada para su paso para Emelec No hay jugadas desde Emelec, sino que hay jugadas en Boston River Que como digo, en su momento destacaba muchísimo Y ya se notaba que era un jugador, digamos, en condiciones técnicas distintos Digamos, para el medio local, ¿no? Ya hoy para, perdón, ahí la demora Está ahí una cosa Pero bueno, acá tenemos, así juega José Alberti Como digo, ¿no? No hay jugadas con Emelec Emelec jugó solamente 17 partidos Y dio solamente dos asistencias No viene con el mejor nivel posible Pero bueno, creo que Nacional le puede dar una mano Y desde la salida, más que nada, a Felipe Carvallo No le ha podido conseguir un jugador de condiciones y características Al menos similares, ¿no? Me cuesta creer que pueda igualar el nivel de Felipe Carvallo Pero en ese caso sería una excelente noticia Indudablemente para el tricolor Acá, tiro libre frente a Sudamérica Torneo de clausura del año 2021 Veremos qué hace José Alberti Tiene que terminar el gol, ¿no? Golazo, golazo Buena definición de José Alberti Por lo que recuerdo de él Un jugador que tiraba los corners Que toda la pelota parada era de él Que siempre generaba peligro Que hacía diferencia, digamos, técnicamente Físicamente no es que sea muy rápido No es que tenga mucha agilidad Pero sí que es hábil Sí que maneja bien los tiempos Los espacios Y bueno, creo que al nacional, digamos Le puede venir una mano Creo que va a venir más que nada En un rol de suplente Pero bueno Puede ser de esos jugadores que Se vayan ganando, digamos El puesto Poquito a poquito, ¿no? Habrá que ver, ¿no? El tiempo juzgará O sea, acá está jugada Abre para la banda Pide la vuelta de vuelta Como digo Manejador de los tiempos De los espacios El creador de juego Aquí vemos cómo se filtra Pide la pared Y a ver si define bien Sí, define bien Golazo, ¿no? No sé si era Fiermaril El arquero de Montego City Torque Pero bueno Un gran gol Sí, Fiermaril Correcto Vamos acá Un gran gol, ¿no? Un gran gol Más que nada por Toda la jugada que hace Y como digo Es uno de esos jugadores Que crean juego, ¿no? Más allá de que su Su labor O su función Más marcada, digamos Es la de asistir Más que de notar Pero bueno, aquí lo vemos Luego en un Boston River Que le fue bastante bien Que le fue muy bien Si no me equivoco Más que nada La temporada siguiente Bueno Pero bajo la conducción De Inésio Torralde Le fue realmente muy bien Aquí otro gol De tiro libre Golazo Palo y adentro Frente del Deportivo Maldonado Vemos aquí Una gran definición Por las dudas Pongo el video así A este tamaño Más que nada Por el copyright Pero también para que vean Quien hizo el video Y demás El link indudablemente Va a estar En la caja De la descripción Así que bueno Puede ser Bueno, pueden pasarse ahí Para ver el video Digamos Y apoyar al creador De contenido Que cuesta muchísimo Hacer videos Tipo Hilex De fútbol uruguayo Porque realmente Hay muy poco contenido Acá Golazo Golazo Gran definición Aquí vemos otra cámara Como entra la pelota Que divino, ¿no? Que divino Un jugador muy técnico Ya se los avisé Que tiene la pelota quieta Que tira bien los corners Que, como digo Creo que el ahorro Que más atajo de él Es la creación del juego Y bueno Ay, qué golazo Por favor Qué golazo Miren de dónde le pega Como digo, ¿no? La conducción que tiene Con la pelota Cómo maneja los tiempos No es muy rápido Es cierto Pero la técnica que tiene Lo hace destacarse Digamos, del resto Y como digo Creo que a Nacional Le puede aportar mucho Porque Nacional No tiene un volante creativo De estas características En particular Qué golazo Vamos a verlo repetido Porque No, no, no Qué pedazo de gol Esperemos que lo muestre No, sí Vemos cómo la agarra aquí En tres cuartos de cancha Ve que no hay opción De que pase claro Y pum Al arco Y dónde la mete No, qué golazo Por favor Qué golazo Chucky Pumba No, no Tremendo Creo que a Nacional También le falta eso Porque así Creador de juego Digamos que pueda Tener la pelota En tres cuartos de cancha Y generar peligro Digamos Se me ocurre ahora Solamente esa bala Porque Fagundes Sí lo hacía Pero ahora ya está En un nivel Bastante más bajo Así que bueno Aquí otro jugador De tiro libre Otra pelota Parada Vemos cómo resuelve Iba poniendo ahí El Boston River Dos a cero Vemos ahí Cómo le pega Ah, y otro gol más Otro golazo más Perdón El gol, sí Pero qué golazo también No, no, no Lo cubra, eh Lo cubra Vemos cómo le pega Parecido, digamos Seco Que la pelota Sube Pero Termina No elevándose tanto Para colocarse A la escuadra Tiros bastante parecidos Pero que Una efectividad Bastante importante Y bueno Indudablemente Creo yo que Hasta el momento Lo que más se destacaba Ya ves en los accidentes De video, ¿no? Lo que más me acuerdo De él en Boston River Era Esa pelota Parada que tiene Esa técnica Digamos Al golpear el balón Y demás Y bueno Creo que Sí, termina el video Creo que es Digamos En lo que más A Nacional Lo va a ayudar Y bueno Creo que Nacional Tiene buenos delanteros Buenos jugadores Que podrá aprovechar La técnica De José Alberti Que es realmente Impresionante No sé si En cuanto a La habilidad Y bueno También habrá que ver Cómo le queda La calcieta Nacional Nacional es un equipo gigante Y hay que ver Indudablemente Cómo juega En el club tricolor Pero creo que Al menos Nacional Tiene una buena apuesta Se está terminando El mercado De pases Creo que Nacional Se lanza por un jugador Bastante interesante Que puede aportar Que no sé Que no sé Si le va a dar Para ser titular Por el equipo armado Que Nacional Tiene más que nada En ese sector Del campo Pero bueno Creo que puede cumplir Varias funciones En la mitad De la cancha Y que creo que Nacional Le va a dar Buenos resultados Dependiendo un poco Del rol Que le toque jugar Pero así que Me parece Un gran jugador Y una buena apuesta De Nacional Para este futbolista Ex Boston River Y ex Juventud De las Piedras Así que bueno Esto fue el video de hoy Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Para más contenido Como este Les mando un saludo Adiós